Los observadores desplegados por la MOE han sido capacitados previamente en las normas electorales colombianas, financiación de campañas, los delitos e irregularidades electorales y las técnicas de observación electoral en más de 50 talleres por todo el país. Los observadores estarán en puestos de votación que representan el 86% del potencial electoral y 53 observadores internacionales de la MOE estarán en 13 ciudades de 11 departamentos. La misión de observación electoral tendrá para estas elecciones de 2019 3.340 observadores, estaremos presentes en 566 municipios, eso corresponde alrededor del 86% del potencial electoral. Una de las decisiones claves ha sido tratar de enfocar nuestros esfuerzos en los municipios con riesgo electoral y estaremos al menos en el 63% de los que nosotros hemos declarado en riesgo por factores en donde confluyen variables de fraude y variables de violencia. Los 3.340 observadores nacionales son el 56% mujeres y el 44% hombres que acompañarán de manera voluntaria a vigilar la democracia colombiana y harán presencia especial en 130 municipios de posconflicto donde vigilarán el 50% de los municipios con riesgo extremo por fraude electoral. Y al mismo tiempo tendremos 53 observadores internacionales en 13 ciudades de 11 departamentos. La MOE está lista y preparada para hacer una observación electoral técnicamente avanzada con herramientas tecnológicas que nos va a permitir conocer muy rápidamente lo que pasa en los puestos de votación. Con capacidad técnica y gente en 35 regionales en todo el país prestas a buscar encontrar lo que se presente durante el proceso electoral de este 27 de octubre. Y por primera vez una organización de observación electoral habilitará un aplicativo para celular como herramienta para conocer lo que pasa en los puestos de votación con presencia de observadores. Este aplicativo se realizó con alianza con Wingo, organización de tecnología y sin ánimo de lucro con presencia en Argentina, México, Bogotá y que trabaja para fortalecer las organizaciones sociales en el componente tecnológico.